La Asamblea de Trabajadores de BSM ha decidido, delante del anuncio de la empresa, de quitarnos la paga de Navidad y una parte de nuestro sueldo de aquí a diciembre, movilizarse para que eso no ocurra. Tengamos en cuenta que ya tenemos congelado el salario para este año y de que no somos funcionarios. Mediante el Real Decreto 20-2012, el Gobierno nos involucra a las empresas municipales, a las empresas mercantiles de capital público, a que se nos aplique ese descuento. Entonces, ya estamos hartos de que nuestra aportación ya la hemos hecho a la crisis, ya tenemos congelado el salario, no somos funcionarios, vivimos de nuestro salario y nos lo están robando, legalmente, pero nos lo están robando. Estamos afectados alrededor de 1.200 personas en Barcelona del Servicio Municipal. Esta acción es la primera. En septiembre reanudaremos la lucha, reanudaremos las acciones, las movilizaciones, allá donde haga falta para que no se lleve a cabo este robo legal.